Música Si querés ver este programa online en directo lo podés hacer ingresando a la página oficial elgarage.com Tené en cuenta que podés ver toda la programación completa de este canal durante las 24 horas y desde cualquier lugar del mundo. La lancha Coral 180 Open es una versátil embarcación de 5 metros 25 de eslora que puede estar motorizada con un fuera de borda desde 90 a 140 HP de potencia. A partir de ahora está fabricada y comercializada por el grupo Custom Preveza. La vemos en Paralelo Cero. El grupo Custom Preveza incorporó una nueva marca de embarcaciones a su amplio catálogo. Se trata de Coral. Son lanchas que cubren el rango entre los 18 y 22 pies de eslora. Música Hoy les presentamos la Coral 180 pero antes veamos sus características generales. Eslora 5 metros 25, manga 2 metros 15, calado del casco 34 centímetros, potencia admisible de 90 a 140 HP fuera de borda, depósito de combustible 94 litros, peso del casco 850 kilos y está habilitada para 8 pasajeros. El diseño exterior es atractivo con líneas suaves, un concepto clásico y parabrisas envolvente de mediana altura. El fondo presenta una V moderada en proa permitiendo un buen corte de ola y comodidad para los ocupantes. Música En su interior cuenta con un open de proa muy amplio donde se destaca el corte de la tapicería de excelente calidad. Los back-to-back tienen un sistema de sencilla maniobra para ponerlos horizontales. Otra opción que permite el astillero es configurar el interior con butacas para el timonel y acompañante. Un buen franco bordo transmite una agradable sensación de seguridad para quienes ocupan el cockpit. Otro punto destacable son los lugares de guarda. Los hay bajo los asientos, dos bauleras bajo el piso y las habituales sobre las bandas. Esta embarcación tiene instalado un Evinrude E-Tec de dos tiempos. Motor de 1.3 litros de cilindrada con una potencia de 90 HP y un peso en vacío de 145 kilogramos. Tiene la hélice de serie con pasos 15 pulgadas. Con esta potencia la lancha navega realmente bien, pero si pensáramos en la práctica de deportes acuáticos, lo ideal es motorizarla con 115 HP. La velocidad de crucero promedio de esta lancha fue de 21 nudos a un régimen de 4000 RPM y una velocidad final de 36 nudos al régimen máximo de 5.800 vueltas. La Coral 180 es un producto de nuestra industria que cobra un nuevo impulso a partir de la incorporación de la marca al grupo Custom Pervesa. La Coral 180 es un producto de la marca al grupo común 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 ¡Gracias!